¿Cómo andás? En el vídeo de hoy hablamos del Tula de Soyuz Microphones. Te preguntarás qué es este hermoso dispositivo en color rojo. Hay otros colores, pero por como es mi estudio, me gustaba hacer el vídeo con el que es de color rojo, que la verdad está hermoso. ¿Qué es esto que tiene acá? Ahora te explico todo, básicamente. Resumidas cuentas, esto que ves acá en mis manos es un micrófono condenser, tanto cardioide como omnidireccional, de altísima calidad, ya sabes, diseñado por la gente de Soyuz Microphones, que hacen micrófonos de primerísimo nivel, pero no solamente es un micrófono, sino también portátil, obviamente, sino que también es un grabador portátil. Esto tiene memoria interna de 8 GB que te permite grabar un montón de tiempo. Con esto podés estar trabajando hasta 12 horas grabando y te aguanta la batería. Es increíble. Y también atrás tiene un conector USB, USB-C, con lo cual, con el cable que viene incluido de USB-C a USB-A, o podés poner un cable USB-C a USB-C, lo podés usar como micrófono USB con tu computadora o dispositivo móvil, iPad, iPhone, teléfonos Android, lo conectás, inmediatamente te lo va a reconocer como tu micrófono USB y listo, lo usás para grabar. Si tenés una cámara como con la que me estoy filmando yo ahora, se lo podés conectar también, tenés una salida mini TRS o hay cámaras que tienen entradas USB, usás el conector USB y lo vas a utilizar como el micrófono de tu cámara. Yo en este momento estoy usando este micrófono inalámbrico, pero podría estar usando el Tula de Soyuz Microphones. Te puedo explicar un montón de cosas más que trae este hermoso micrófono. Esto ya te dije que viene acá, es simplemente un pie. Lo pones así, lo dejas apoyado, hermoso. Esto se lo podés sacar y trae otro adaptador que lo pones ahí fácilmente y te sirve para ponerle un pie de micrófono, que yo lo voy a estar usando en un rato. Así que la verdad, espectacular. Te decía, te puedo explicar dos millones de cosas extra que podés hacer con este micrófono, pero lo importante, lo que más me interesa a mí en este video es que escuches cómo suena, es decir, la calidad de audio que tiene y que veas también cómo funciona el sistema de cancelación de ruidos integrado que tiene, que la verdad es una locura. Así que generalmente cuando alguien usa un micrófono por el estilo, no firma con una cámara, firma con un teléfono. Déjame que voy a cambiar al teléfono y enseguida volvemos. Muy bien, por arte no tan de magia, saqué la cámara, puse el teléfono. ¿Y qué estás escuchando ahora? El audio al aire, sí, del teléfono. No estoy usando más micrófono. Así que así graba un teléfono de aire. ¿Suena bien? Sí, acaba de sonar bastante bien porque estoy dentro de mi estudio, con lo cual es un ambiente controlado, acústicamente tratado, es decir, no va a sonar mal. Pero a comparación de lo que estabas escuchando antes, que era con el micrófono, y suena peor. Imaginate si estás en un lugar que no es un estudio acústicamente tratado, realmente el sonido del micrófono, así del teléfono, por más bueno que sea el teléfono, la verdad no está tan bueno. Pero quería que lo tengas como referencia. Ahora por arte de magia, ahora sí, cambiamos al audio del Tula. El Tula está grabando y lo que estás escuchando es el sonido, ahora sí, del Tula. Fíjate, fíjate la diferencia monstruosa. ¿Dónde lo tengo puesto? Bueno, está detrás de, en un pie de micrófono, obviamente, detrás del teléfono. Como para que yo pueda mirar a la cámara y le estoy apuntando al Tula, que lo tengo grabado, lo tengo configurado, o lo tengo grabando en modo cardioide. Te dije que también tenía modo omnidireccional, lo cual está buenísimo por si querés grabar una reunión, por ejemplo, lo pones en el medio, seleccionas la cápsula omnidireccional y te graba a todo el mundo. O si querés capturar un poco más el sonido ambiente, también está bueno. La verdad, para esto que estoy haciendo yo, el modo cardioide es lo correcto. Así que así está seteado el micrófono, acomodé la ganancia de entrada antes de ponerme a grabar y listo. Ahí tenés la calidad espectacular con la que graba el Tula. Pero esto no es lo único que te quería mostrar ahora que ya escuchaste cómo resaltó mi voz. Vamos a hacer la misma prueba, primero sonido del teléfono y después sonido del Tula, grabando, por ejemplo, con una acústica. Así que ahí vamos. Escuchá primero el sonido entonces al aire con el teléfono. Y con el Tula. Impresionante la diferencia, increíble. Pero hay ahora algo más que te quiero mostrar y ya te lo había anticipado, que es el sistema de cancelación de ruidos. Así que dejame que dejo la guitarra y enseguida volvemos. Muy bien, ahora estoy grabando de nuevo el audio con el teléfono. Y escuchá. Como es un estudio esto y está acústicamente tratado para simular una situación de ruido ambiente, prendí la tele. Así que lo que escuchás con mi voz, y si me callo, es obviamente la tele que está de fondo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, escuchá con el Tula. Ahora estoy grabando con el Tula y podés escuchar mi voz. Obviamente ya habíamos visto lo que era la calidad de la voz grabada con el Tula, a comparación de lo que hace el teléfono con su micrófono integrado. Y escuchá además cómo desapareció, o casi desapareció, según lo exigente que seas, el ruido de fondo. Sí, me voy a callar un poco para que escuches, para quedarme en silencio y que solamente esté el fondo. Supongo que podés percibir la gigantesca diferencia que hace el sistema de cancelación de ruidos del Tula. Es un sistema de cancelación de ruidos. Sí, aclaremos esto. No es magia, con lo cual si tenés al perro ladrándote al lado y a tu mujer en la cocina con la licuadora, no te va a borrar todos los ruidos. Sí, es un sistema de cancelación de ruidos, no de eliminación de personas molestas. Así que no pidas que haga magia el sistema, pero como sistema de cancelación de ruidos y como podés escuchar en este caso, la verdad es súper efectivo. Entonces el Tula te da una calidad de audio espectacular y además tenés el sistema de cancelación de ruidos que en lugares donde tenés ruido de fondo, cosas que realmente no querés que se perciban, bueno, el sistema de cancelación de ruidos la verdad es súper efectivo. Y algo más que no te mostré, esperame que lo agarro. Si compras la versión deluxe del Tula, te viene con, oh, mirá lo que es este pouch de cuero. Un espectáculo. Y acá adentro tenés el cable USB que viene incluido, sí. Pero bueno, es un estuche de cuero para poner el Tula y sus accesorios que la verdad, hermoso. Tenés la versión que no es deluxe, que viene con un estuche de las mismas dimensiones, pero que no es de cuero, que también está buenísimo. Sí, pero por la diferencia, que creo que son 20 dólares más, compras la versión deluxe, tenés este estuche maravilloso. Y además también creo que por una diferencia de 20 dólares adicionales, tenés también un filtro tipo Dead Cat, que son los filtros de viento. Si querés que se lo pones al Tula y te va a ser súper útil si estás filmando en exteriores, un día bastante ventoso, la verdad, no te podés perder de esos accesorios. Si vas a comprar un Tula, aprovechá, compras la versión deluxe que viene con este hermoso estuche de cuero y además comprate, si sabés que vas a filmar en exteriores, el filtro de viento y tenés un micrófono para grabar con una calidad increíble. Recordá, también lo podés usar como micrófono USB, con tus dispositivos móviles conectados directamente. Un espectáculo, el famoso gol de media cancha de Palermo. Así de fácil es lo bueno que es el Tula. En fin, no tengo mucho más que comentarte al respecto de este maravilloso micrófono. Recordá que si este video te resultó útil, nos podés dejar siempre un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, comentar, compartir en redes sociales, suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Gracias por mirar hasta el final y nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!